Tras varias emisiones de gas ocurridas este pasado lunes en el volcán Concepción de la isla de Ometepe en el departamento de Riva, las autoridades del SINAPRED y CODAPRED se reunieron con las familias de las comunidades aledañas al volcán para valorar la situación que tenían y trabajar en un plan de rutas de seguridad por alguna eventualidad que ocurra posteriormente. Y que es de esta manera la que lo hacemos, esta manera en la que ustedes deben de acompañar a la familia, deben de acompañarse como comunidad, ustedes deben de verse todos como un equipo y deben de trabajar en esta prevención con sus hijos. Si en este momento lo que nosotros tenemos es un volcán que está atado relativamente temblando, entonces nosotros debemos de prepararnos para eso, debemos de prepararnos desde la familia para poder construir un plan como comunidad el cual nos proteja a cada uno de nosotros. De igual manera, el Instituto de Estudios Territoriales, INETER, instaló una nueva estación de gas estática para el monitoreo de estas emisiones que vienen ocurriendo hace varios días. Bueno, el trabajo que nosotros estamos realizando el día de hoy por parte del INETER es la instalación de una estación de gas estática, la cual consiste en que es una estación que mide la cantidad de dióxido de azufre y dióxido de carbono que emite el volcán en la atmósfera. Ese es el objetivo de la visita de nosotros. También tenemos como objetivo darle mantenimiento a todo el sistema de alerta temprano de la isla, que comprende seis estaciones sísmicas y cuatro estaciones de GPS que están instaladas para estudiar la deformación volcánica. Hasta el momento no se reportan ninguna expectación en la zona y las familias se mantienen en completa calma y destacaban la constante presencia de las autoridades de gobierno ante esta actividad volcánica. Gracias. 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 Con cámara de Exxon Martínez en el departamento de Riva, les informó Sicto Carmona Multinoticia.